Hola a todos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Mi nombre es Dani y bienvenidos un día más a Maquillas. Hoy vamos a hablar acerca del log, una herramienta muy útil que nos va a permitir registrar datos sobre nuestra aplicación a través de mensajes. Si nunca habéis escuchado hablar de un log, el log es una herramienta que nos permite anotar información en forma de cadenas de caracteres sobre cualquier estado que queramos anotar. Por ejemplo, queremos imprimir un mensaje cada vez que se pulse un botón, o que ocurra algo, o que llegue un mensaje, o queremos que se mande un mensaje a los cada vez que ocurra una excepción, o cada vez que pulsemos algo, o cada vez que se cargue algo, en fin, cualquier cosa. Probablemente os suene, si alguna vez lo habéis hecho, la guarrada, que por parte es una guarrada, pero todo el mundo lo hace alguna vez, lo de escribir un println con algo en plan, llegado aquí, o x, vale, y lo que valga x, bueno, pues el log es una producción un poco mejorada de esto. ¿Cuál es el problema que ofrece println? Bueno, pues que solo funciona en ordenador, porque en móvil no hay println. En html5 tampoco tenemos acceso al println de forma cómoda. Tenemos una consola, pero no es exactamente igual. El println como tal no funciona. Entonces, si usamos println nos vamos a quedar un poco atrás. Otro problema que tiene el println es que, del mismo modo que los ponemos, tenemos que acordarnos de quitarlos, porque si no van a quedarse ahí ensuciando, y a lo mejor es posible que incluso nuestro usuario final vea los mensajes de nuestro log. Mediante un log de verdad, no println, podemos evitar este problema y podemos mantener un control más granular sobre lo que introducimos en el log. El log del gdx se accede a través de gdx.app, y tenemos tres métodos para imprimir en el log. Uno de ellos es debug, que nos permite mostrar mensajes de depuración escribiendo nuestro mensaje y un tag, que ahora os contaré qué es. También podemos pasarle incluso una excepción, por ejemplo, si queremos registrar una excepción. Otro método que se llama log, que tiene los mismos parámetros y que le podemos usar para pasar también cadenas de caracteres, tags y excepciones. Y un último método llamado error, que sirve para registrar errores. Los tres métodos, debug, log y error, sirven para controlar el log. Y se supone que cada uno lo tenemos que usar en una situación o en otra. Por ejemplo, log lo podemos usar para registrar eventos de información sobre nuestra aplicación, por ejemplo, si ha terminado de descargar un asset que tenemos que bajar de internet o si ha enviado correctamente la información o lo que se os ocurra. Error lo podemos utilizar para registrar errores, por ejemplo, ha habido un fallo en el sistema o no he podido guardar esto. Incluso podemos guardar la excepción que nos ha tirado algo, por ejemplo, no se puede guardar el recurso. Y, por último, debug es el que podemos usar para las cosas más sucias que nos ocurra. Por ejemplo, la variable vale esto, la pantalla vale esto, terminada la carga… En fin, para registrar cualquier tipo de mensaje sin tener que recurrir a los println. Para poder controlar el log, tenemos otro método aquí en gdx.app, llamado setLogLevel, mediante el cual le queremos decir cuál es el nivel mínimo de log que queremos utilizar. Y os preguntaréis ¿por qué esto? Bueno, uno de los problemas que digo que tenemos con el println es que se nos olvida quitarlo. Sale la aplicación a producción con mensajes de log. Pero, a cambio, en el log serio de gdx, lo que podemos hacer es evitar que se impriman esos mensajes de forma automática si no se cumple una serie de condiciones. Por ejemplo, con gdx.appsetLogLevel podemos decirle que solo se impriman los mensajes que sean de nivel debug, o los mensajes que sean de nivel debug o superior, o los mensajes que sean de tipo info o superior, o los mensajes de tipo error. O si queremos que no se imprima nada, le podemos poner que sea de tipo log none. Por ejemplo, voy a hacer este código que tenemos aquí, lo voy a completar. He creado tres botones, uno llamado log, otro llamado error, otro llamado debug, y lo que voy a hacer es que el log, cuando se pulse, escribo un mensaje llamado… un mensaje en el log, que sea, por ejemplo, botón como tag. Ahora os cuento que es esto del tag, y que ponga guardando algo en el log como log. Bien. Error, por ejemplo, podemos hacer gdx.app.error, y podemos decir botón guardando algo en el log como error. Incluso le podemos pasar una excepción, por ejemplo, new array index out of bounds exception, y le decimos tag pasado. Y también podríamos registrar algo como debug, a través del botón, como guardando algo en el log como debug. A partir de ese momento, cada vez que pulsemos uno de esos botones, se le pedirá al log de gdx que guarde algo y que lo imprima si es posible. Y el hecho de que sea posible, lo determina ese setLogLevel que hemos visto. Por ejemplo, si yo ejecuto tal cual este código, lo que va a ocurrir es que si yo pulso los botones, debug no va a imprimir nada, error va a imprimir esto, y log también va a imprimir algo. Como veis en el caso del escritorio, cuando ocurre algo, cuando yo pulso algo que guarde en el log, se va a imprimir en la salida estándar como si fuese un println. Como veis, el tag aparece en la parte izquierda y separado del mensaje por medio de los dos puntos. Así que el tag es lo que podemos utilizar para determinar la fuente del log. Por ejemplo, si tenemos varios sistemas, lo que podemos hacer es decirle, a ver, este mensaje lo manda el stage, este mensaje lo manda mi archivo de preferencias, este mensaje lo manda cualquier cosa, y de ese modo podemos diferenciar unas cosas de otras. Como veis, si yo pulso error, como le pasa una excepción, se registra la excepción también, y me sale de otro color porque está usando la salida estándar de errores, y me lo dice que se ha guardado como error. No obstante, como veis, si yo pulso debug, no se imprime nada, eso es porque debug por defecto está bloqueado, podría desbloquearlo para que se impriman los mensajes de debug. Una buena idea que tiene esto es que yo puedo, de este modo, evitar de alguna forma que los mensajes de depuración se impriman cuando el juego está lanzado. Simplemente haciendo que el nivel mínimo sea, o luego error, para que no se registren, y así nadie verá las vergüenzas de nuestro juego. Pero si yo, por ejemplo, lo cambiase por setLogLevel y le dijese LogDebug, en ese caso el nivel mínimo sería el de depuración. Una cosa muy importante de esto es que hay un sistema de prioridades. Se supone que debug es el error menos importante, o sea, es el mensaje menos importante de todos. Por encima está Log y por encima está Error. Yo con esto defino el nivel mínimo. Todo lo que esté por encima se va a imprimir. Por ejemplo, si lo pongo en Debug, se van a imprimir los mensajes de depuración, los de Log y los de Error. Pero si lo subo un nivel más, por ejemplo, hasta Info, que es el por defecto, Info es el de Log, pues solo se van a imprimir los mensajes de información, o sea, los de Log y los de Error. Por ejemplo, Debug no hace nada, Log sí, y Error sí. ¿Qué quiero seguir subiendo el nivel? Pues le podría decir LogError, y en ese caso, lo único que ocurrirá es que se mostrarán los mensajes de Error. Pero ni podré mostrar los mensajes de depuración ni los de Log, solo los de Error. Y si directamente quiero que mi juego no diga nada, pues lo puedo poner como Known, y en ese caso ya directamente no se mostrará nada, y todo quedará muchísimo más callado. ¿Veis? Ni Debug, ni Error, ni Log. Nada. Igualmente donde destaca el Log es en el caso de Android o en el caso de HTML5. Ya os he dicho antes que en Android no tenemos println, pero a cambio tenemos esto que yo os enseñé en un episodio anterior, el LogCat. Y es que el Log es una cosa súper importante en Android. Como veis, el Log es utilizado para imprimir mensajes por parte del IDDX o incluso por parte de otras aplicaciones del sistema. Por ejemplo, en el caso de las propias herramientas de Google, pueden imprimir información. O también puede ser usado básicamente por cualquier cosa. Ya veis que hay un montón de información en el Log, que la verdad es que ninguna es relevante en este instante. Pero lo importante es que nosotros también nos podemos aprovechar de eso para escribir mensajes en el Log que podamos usar, por ejemplo, para reportar errores, para enviar en algún tipo de Force Close o algo por el estilo. De modo que yo en este caso, como veis, lo tengo puesto en Debug, y lo que ocurre es que si pulso el botón Debug, se imprime en el mismo Log. Y si pulso Log, pues también. Y si pulso Error, pues también. ¿Veis que se registra hasta la excepción? Por medio de eso, lo que podemos hacer es registrar cualquier tipo de evento importante que haya ocurrido en la aplicación. En definitiva, el Log, una herramienta súper útil si queremos reportar información o queremos almacenar datos mientras desarrollamos nuestro juego. Si os ha gustado este vídeo, lo mejor que podéis hacer es pulsar el botón de Me Gusta un poco más abajo para indicármelo y que pueda seguir haciendo vídeos como este. Y si es el primer vídeo mío que habéis, lo mejor que podéis hacer es suscribiros, porque subo vídeos como este bastante a menudo. Nada más, nos vemos en próximos vídeos, un saludo y hasta luego.